Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Bienvenidos amigos y gracias por seguir ahí en nuestro canal de YouTube y también en nuestra aplicación El Mañanero TV. Suscríbete, activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y ahora vamos a recibir un artista urbano que viene a presentar pues su nuevo tema mucho caliente. Él es Mr. Omi. Un aplauso ahí. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Puedes hacer la entrevista en inglés? No, no, no. Yo quiero que el público tuyo escuche mejor. Yo tratando mi español. Yo tratando español. Me da que ese español es fingido. No sé que tú crees que... Villajuana. I was born here. Yo naciendo aquí, pero pequeño, mis padres llevando a Estados Unidos. Bainhampton, New York. New York. It's upstate. ¿Y qué ya hace 20 años por ahí? About soul. About soul. Yo no queriendo decir... El soul siempre lo entran ahí, soul. Que el soul no lo hacen los americanos, son los dominicanos. Sí, exacto. ¿Ustedes cómo se sienten? Muy bien, brother. Yo sentándome en la silla. Ok, sí. Muy bien de rutina. ¿Está bien? 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 ¿Cómo? ¿Carol G? No, 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 no. ¿Escribiéndole por DM? ¿Le respondían? Escribiendo canciones, ellas pueden interpretar. Ajá. Dime una canción que hayan cantado. De esa que tú la has escrito. Ellas pudiendo interpretar, yo teniendo canciones. Yo que no veía la noche. Yo que no veía la mañana. Yo que no veía el amanecer. Hoy duerme la esperanza en mi gama. La canta muy parecido. Medio hablo dulcito, pero está bien. No, pero bien. ¿Ese la escribiste tú? Yes. Ok. Y entonces, ¿cómo tú haces el crossover de tú escribirle a otro artista y decidir ya escribir para ti? Productor musical MP, MP Studio, aquí en El Patio. Y es del Patio. Muy bien. Ricky Stewart diciendo, tú pudiendo interpretar tu canción. Yo acordándome diciendo, Yellow no hablaba muy bien español. Y fue mejorando. Mejorando poco a poco. Correcto. Y yo estoy tratando de hacer lo mismo aquí en Dominicana. Dominicana es un país que teniendo algo raro. Todos los países de Latinoamérica teniendo cinco vocales. Dominicana teniendo seis. ¿Por qué? Es diciendo, todos los países A, E, I, O, U. Y aquí en Dominicana es A, E, I, O, O, U. O, 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 O. De verdad, de verdad, O, O. Sí, dime A. Él no es la Bicocca por esa canción con tu hermano de Ozuna. Pero ¿cómo es la Bicocca? No entiende eso. Claro, él es de aquí. Háblale claro. Él le llega a su código. Sí, él le llega a su código. ¿Tú sabes lo que es Bicocca? No, Bicocca. La Bicocca. Está llegando, Wilson Almanza from W Entertainment, el encargando de la finanza. Ah, ok. Ah, porque eso sigue generando dinero y generando y generando. Sí. Correcto. Every six months you get a little, how do you call it? Bicocca. 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 Y una pregunta, ¿cómo lo que te impulsa a frequear? Digo frequear porque hablas el español un poquito medio complicado. ¿Por qué no seguir en el mercado inglés? Anglosajones. Ándale allá que son más y te cruzas para acá hacer música en español. Yo escribiendo música en inglés también, pero tú mencionando es más grande. Sí. Entonces es más difícil. Ok. Dominicana abriendo puerta más fácil y eventualmente haciendo crossover. Entonces, ¿en qué consiste tu parrilla musical? Tú tienes dembow, tú tienes reggaeton. ¿Qué es lo que tú...? East techno, pop, tropical. We monitor latino estuvimos tres veces como en la plataforma de radio estuvimos tres veces hot a semana monitor latino. Also en HTV, el video mucho caliente, la plataforma HTV, video musical, hot ranking también. Estamos haciendo poco a poco cosas interesantes. Also TikTok, people doing, están haciendo los challenges en TikTok de mucho caliente. ¿Es una nueva red social? Also TikTok, ¿es una nueva red social? No, no, no. Also también. Ah, ok. También, ¿verdad? También. Mira, tú te estabas poniendo un lipstick antes de comenzar la entrevista. Así se te reseca mucho los labios. ¿Tú quieres pensarlo? No, estoy preguntando. ¿Tú quieres pensarlo? No, pero no. Hasta así, mira. No está colocando en el labio. Yo poniendo, resecando, yo teniendo muchos problemas cuando voy al aeropuerto. Aeropuerto y todas las muchachas diciendo, oh, ahí va Luis Miguel, ahí va Luis Miguel. Sí. No, igualito. Y yo diciendo, no, señora, yo no siendo Luis Miguel, pero ella es queriendo fotos y yo no podiendo negarme. No, imagínate. ¿Te gusta el cabello? No, pero tengo otra pregunta. ¿Cuánto tú duraste? ¿Decolorando? Porque mira, yo duré un par de horas. ¿Qué es esto? ¿Y en la mañana? ¿En la mañana? ¡El salón de la mañana, buena! Ella viene con una mención en tu salón. ¿Y qué es esto? Es un proceso. Es un proceso. Mira, una pregunta. Para ti, ¿quién es el mejor artista urbano y por qué es el Alfa? Ahí está. Buena pregunta. ¿Y por qué el Alfa? Alfa siendo un líder. Alfa teniendo visión. Y yo teniendo la visión de hacer remis con Rochi. Sí. Con el alcalde. Sería mucho caliente. Me quemo. ¿Tú sabes qué lo que es? Sí. Míralo ahí. Ahí está mucho caliente. Sonando en las principales emisoras de IRB. Eso te dio calor, ese trajecito. Eso se ve caliente. No, caliente también. Ella está caliente, sí. Muchachos, musicales. Ok, sí. Para que te vean otra cosa. Mira, ¿y tú no has tenido acercamiento con algún urbano aquí en el país? Yes. ¿Con quién? Pronto vamos a externar al tema. Wilson Almanzar diciendo, no diciendo todavía. No, no, no lo puedo decir todavía. No es una sorpresa. Pero mirando el género urbano acá, lo que le llaman Bajo Mundo, ¿tú sabes? ¿Tú sabes qué es Bajo Mundo? Hay una palabra en inglés para eso. ¿Cuál es? Bajo Mundo. ¿Cuál es Bajo Mundo? ¿Cuál es Bajo Mundo? ¿Cuál es Bajo Mundo? ¿Cuál es Bajo Mundo? Ah, ¿Cuál es Bajo Mundo? Bajo Mundo es Bajo Mundo es Bajo Mundo es Bajo Mundo. De Mr. Omi. Se subió hace cinco meses y tiene un total de unos 584 mil 731 views. Oye, pero está bien. Me quemo, me quemo, quemo, quemo. ¿Tú tienes voz de locutor? ¿Te interesaba hacer radio? A ustedes contratando y yo viniendo. Sí, pero no puede venir con esa camisita porque te va a dar mucho freio. Yo patentizando un método para todos, no pudiendo hacer más gimnasio. Ajá. No queriendo ir a gimnasio, solamente tienes que levantar tu mano izquierda, el dedo pulgar y soplando fuerte, comprimiendo a ella así. ¿Qué tal? Ponle la mano a vegetadura. Ven, ponle la mano a vegetadura. Agárralo bien. Tú come cemento. Estoy por supuesto, espere, una pregunta. Dejen que conteste. Por lo menos diciendo cemento, no parís. Está duro. Está como una punta de concreto. Pero aparte de la música, tú tienes como un feeling de que tú eres stripper, aparte de la música. Tú haces algo mal. Yo solo siendo sexy. Sexy. Aprovechando, hagamos una gringada. Todos diciendo conmigo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Pero no quedándote. No quedándote, tú también decís. En un juego de arte. Montarte, montarse en la bola. Oh yeah. Vamos, grita, vamos. Oh yeah. Tres, dos, uno. Oh yeah. Oh yeah. No quedándote decir oh yeah. ¿Y por qué te lo querías decir oh yeah? ¿A qué te acuerdas de eso? He visto unas películas. Mira, una pregunta. ¿En qué tiempo tú saliste de Bávaro? Bávaro. Sí. Tú la Sanky Panky en Bávaro. Sí, yo lo recuerdo. En actividades. Sanky Panky es buscando mujeres viejas. Viejas con papeles. Yo escuchando algo así, alguien. No, yo no siendo Sanky Panky. No. No, no. Yo recuerdo. Bueno, pongo un aplauso ahí a Mr. Omi. Duro, duro. Brother, vamos a reiterar entonces a la gente el tema que tú estás entrenando y dime tus redes sociales para que te sigan. Personas siguiendo a Mr. Omi, a TikTok, a redes sociales, a Mr. Omi Flow, M-R Omi Flow, YouTube, all the platforms. Ahí está. Muchas gracias. La camisa de hombre, ¿verdad? Sí, lógico. ¿Cuál fue la película que ya se recordó? Lo que yo quiero saber. No, muchachos. No, no. Gracias, Mr. Omi. Seguimos por la aplicación. Chau. 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 Gracias.